¿Esto es eso? Si, ya lo guardé Jajaja Vamos a ir a la peiga cachorita Vamos a ir a la peiga cachorita Vamos a ir a la peiga Venga para acá Lo aguanté tía Lo esperé tía Ya veía que no iba a hacer nada Para que me apete IH No wey Ni moví el portero ahí Y ahora voy a ir a la peiga Nada más Nice Si hombre La cague Venga Que juegue 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 rápido Juegue rápido Juegue Oh si me Hoy si me decepcionaste Echaste un golazo tía Ahorita no no wey lo mismo resultaba pasado siempre en el ultimo 10 minutos pa en el ultimo 10 minutos no sé qué me pasa ya te dije que estos son 10 minutos vamos 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 y va ya lo toca la caja del paf este y no vení para acá y el pie es autopsia sacala suami los 10 minutos siempre me entiendes papi daaa 2 goles de minutos de totales yo no se bo siempre los 10 minutos los ultimos 10 minutos vamos a otra vamos a otra otra? los ultimos 10 minutos te hago pi el partido todo el partido fuck todo el partido y los ultimos después de los 80 fuck los 4 goles tuyo fueron después de los 80 dale pues vos mio yo utilizo como vuelvo a utilizar el arsenal luego fuck el arsenal ya martinelli no da fino ahorita no me cansé de que me intentando que me enfrente equipo fiat barro ralate ralate baby este es el valle de munich este es el valle de munich que pasa la alienación que pasa yo sabia yo sabia que pasa ah por que pudiste de pa' eso esperate que me voy a la alienación y no se por que puta me mueve la alienación pa' fuck si no entiendo este maje es dok no se que haceis que eres pita pita dime dónde estás Si se menciona Coco va a poner más lejos de cantar ¡Suscríbete al canal!